Necesitamos urgentemente que el ministro del despacho de infraestructura y transporte, Mauricio Ramos, venga a explicarle a este Congreso Nacional por qué, habiendo dinero, no se hace nada para poder mejorar las condiciones de las carreteras en nuestro país. Y no puede decir que no hay dinero porque el mismo ministro lo dijo la semana pasada, que tenía ya disponibles 2.000 millones de lempiras. Pero cuando revisamos en la Secretaría de Infraestructura y Transporte lo que está sucediendo en la ejecución, nos damos cuenta que la ejecución es casi nula. Entonces necesitamos, por eso yo quiero pedirle muy respetuosamente que al terminar la discusión de este proyecto de ley, en nombre de todo ese pueblo hondureño se me permita presentar una formal moción para poder interpelar para dentro de 15 días al ministro de la CID para que venga a rendirnos cuenta de dónde está todo ese dinero, cómo lo van a invertir y cómo el pueblo hondureño va a recibir respuesta para que las carreteras secundarias, terciarias y las carreteras pavimentadas se les dé mantenimiento. No podemos llegar al mes en que se entra en cosecha de granos básicos y en cosecha de café y en el mes de diciembre en donde muchos hondureños regresan a casa sin que haya arreglado las carreteras secundarias, las pavimentadas también. Quiero pedírselo de manera muy especial para cuando termine este proyecto porque yo sé que no se puede hacer en este momento por la técnica legislativa.